superior hoy al Valencia. ¡Ojo! Al gol del Valencia, al gol de Hugo Duro, el tanto del honor, gol, 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 gol de Hugo Duro a los 87 minutos con dolor incluido y ahora sí que Hugo Duro, ahí están los aficionados del Valencia celebrando el tanto en esta acción en contragolpe y ahora sí.